Bueno, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a lo que sería la cuarta actividad de la celebración de la Semana de la Danza organizado por la Unidad de Vocación Artística de la Vicerrectoría de Apoyo a los Estudiantes. Mi nombre es Jair Arana, estudiante de Ingeniería Física y ayudante de la Unidad de Vocación Artística. En esta oportunidad y con una actividad enfocada al cruce de experiencia a través de la historia de la danza jazz, referenciando los estilos de jazz contemporáneo y jazz espectáculo y destacando el trabajo de grandes bailarines chilenos. Cabe agregar también que en este conversatorio está dentro del marco del día de hoy, 29 de abril, en el cual se celebra el Día Internacional de la Danza por el Natalicio de Jean-Georges Novel, el cual es innovador y estudioso de este arte, maestro y también el creador del ballet moderno. Antes de presentar entonces a las profesoras que van a trabajar, que van a participar en este momento, nos van a acompañar Andrea Zúñiga Garcés, Usach, que es intérprete en danza y coreografía de UNIAC, campeona nacional de tango 2008-2012, docente UNIAC y Usach. Y también nos va a acompañar Linda Cancino Flores, de la UCN, la cual cursa estudios en danza clásica en el Teatro Municipal de Santiago y comedia musical en Fundación Julio Boca, Buenos Aires. Profesora también de talleres de danza contemporánea en el Galpón Cultural UCN. Profesora también de talleres de danza clásica en el Teatro. Profesora también de talleres de danza clásica en el Teatro. Profesora también de talleres de danza clásica en el Teatro. Hola, buenos días a todos y todas. Bienvenidos al conversatorio. Estamos muy contentas hoy de hacer esta actividad en conjunto con Linda, que cabe destacar que no nos conocemos en persona, pero nos conocimos a través de esta actividad, así que ha sido bien enriquecedora. Hola a todas y todos. Primero que todo, muy agradecida también de conocer a Andrea, ha sido muy enriquecedor conocernos y también agradecer a Gloria Covarrubias por este maravilloso espacio en donde hemos podido conocernos con Andrea, intercambiar nuestras experiencias, ha sido realmente un plus, es una experiencia muy enriquecedora. Y además, darnos este espacio de contar un poco acerca de lo que vamos a mostrar más adelante con Andrea, acerca de la historia del jazz y contar igual nuestro trabajo educativo. Así que, muy agradecida. Bueno, a continuación, con Andrea, preparamos una presentación acerca de la historia de la danza jazz y como les mencionaba también, acerca de nuestras experiencias también educativas con nuestros estudiantes universitarios, ya que cabe destacar que ellos, como estudiantes universitarios de otras carreras, estudian, toman clases con nosotras y también ellos nos enseñan a nosotros. Entonces, es algo sumamente enriquecedor, muy bonito y también queremos compartir el día de hoy todo ello. También agradezco la presencia del día de hoy de mis jefaturas, la señora Verónica Juárez Navarro, que está por ahí, muchas gracias, y también de algunos alumnos de los talleres de danza que realizamos con Andrea. Bueno, con Andrea hicimos esta presentación y surgió la necesidad de poder contar un poco acerca de de qué es el jazz, qué es realmente el jazz. Entonces, ahí hicimos todo un trabajo investigativo en conjunto con Andrea para poder explicarles de mejor manera qué es el jazz y entregar un buen conocimiento para todos ustedes. Bueno, cuando hablamos de la danza jazz es indudable que tenemos que remontarnos a los orígenes, de dónde proviene realmente el jazz. Y el jazz se remonta aproximadamente a los orígenes desde el año 1619, en donde se comenzó un sistema de migración forzada de personas africanas provenientes de África, Nigeria, etc., y también de Europa, que ya eran esclavizados. Ellos llegaron a Estados Unidos, como también a otras áreas de América, pero principalmente en Estados Unidos llegaron para poder asentarse en plantaciones de colonias europeas para poder también mantener comercios mundiales y así poder vender sus productos de las plantaciones. Entonces, por eso que el traer personas africanas en un contexto de esclavitud fue sumamente masivo y también muy desgarrador, porque ellos vivían en tribus, las cuales fueron separadas, separaron sus familias, y llegaron a vivir a estas plantaciones con sus amos, personas que no se conocían entre sí. Entonces, toda su cultura africana, que se mantenía en este bicho, no la pudieron mantener como tal. Entonces, ellos en estas plantaciones comenzaron a hacer una cultura afroamericana, donde empezaron también a relacionarse con culturas de los blancos, ya de sus amos. Y bueno, aquí se dio algo muy importante, ya, que fue el Congo Square, que se dio en Nueva Orleans, y de hecho Nueva Orleans también, así como fue un nicho para la danza, también fue un nicho para la música del jazz, ya, y en el año 1724 a 1817 se daba este espacio que se les dio a las personas de raza negra, esclavas, en esta como plazuela, que en realidad no tenía nada, era un espacio nada más, en donde podían reunirse y bailar, cantar y hacer todas sus expresiones culturales africanas. Entonces, como ustedes pueden ver en esta imagen, acá ellos forman un círculo, que eso es muy propio después, más adelante, de la danza jazz. Ellos forman un círculo, tocan en vivo, cantan, hablan, se mueven en base a la improvisación, se mantienen bailando sin calzado, es decir, a pies descalzos. De ahí podemos entender por qué también algunas danzas de jazz se bailan sin zapatos. Y lo otro es mantener las piernas flectadas, es decir, en una posición de plie constantemente, con acentos en el torso, ¿no es cierto?, con movimientos policéntricos. Entonces, desde aquí ya se va dando este trabajo muy enriquecedor que después se viene a mostrar en el jazz. Entonces, se dice que esta vendría siendo las raíces de la danza jazz como tal, y de aquí se habla del concepto también de la danza jazz vernácula. El término vernáculo se enfoca en que es algo propio de un país o propio de una cultura. Entonces, cuando se habla de jazz vernáculo, se habla que es propio de una época. Entonces, también aquí se habla de las danzas afroamericanas vernáculas, que vendrían siendo como desde el año 1600 al 1800, y como se puede mostrar aquí. Más adelante, en el Congo Square, esto se prohibió y después se volvió a definir, pero de forma más restringida, se volvió a permitir, pero de forma más restringida. Y bueno, este tipo de espacios dio también nacimientos a bailarines muy connotados de la época, cuyo primer bailarín afroamericano fue William Henry Lane, y que tuvo su apogeo como bailarín en el año 1840. Esta persona fue como el precursor del swing, que es uno de los componentes principales de la danza jazz. Y él formó parte de una compañía que se llamaba Mistreles, que aborda el género del mistrel. Este género es un género de comedia teatral, donde la gente podía bailar, hacer acrobacias, cantar, y de ahí se dio inicio como al bodeville, que es estas comedias teatrales con temas superficiales, donde habían juglares también. Y esto se empezó a dar desde el año 1840. Y estas compañías eran blancos que se disfrazaban de negro, y hacían una burla a la gente de raza negra. Y este bailarín, William Henry Lane, formó parte de esta compañía, que fue una de las primeras compañías, y él también tenía que pintarse, tenía que estar bajo los estereotipos que les pedían en esta compañía. Y lamentablemente este género teatral estuvo desde 1840 a 1900, y fue un género sumamente racista, discriminador, y claramente ahí se hablaba de la danza, se hablaba del desprecio que se les mostraba a la gente de raza negra. Y bueno, la antesala al mistrel es el k-walk, que es, o sea, o de dónde se originó el mistrel, del k-walk, que es el paseo de los pasteles. Y se los voy a mostrar en un video, y de ahí se los voy a explicar por qué es así, y este baile de paseo de los pasteles que surgió en las plantaciones de los amos blancos. Ah, perdón, creo que voy a tener que... ¿No se escucha o sí? ¿Disculpen? No, no se escucha, Linda. Ya, voy a tener que dejar de compartir. Y compartirles el link. Ya, ahora sí. Bueno, esta danza surgió como una burla que le hacían las personas negras a sus amos blancos. Ya, y de eso ellas se ponen con el puesto hacia atrás para evitar los pavoneos de los amos y le usaban las piernas altas y le hacían con el puesto hacia atrás. Le ponían su mejor ropa los días domingos para hacer esto. Esto lo hacían escondidas de sus amos. Pero un día que sus amos vieron estas presentaciones y creyeron que era algo propio de ellos. Y los invitaron a hacer competencias. No sabían que se estaban burlando. Los invitaron a hacer competencias en donde el ganador ganaba un pastel. Entonces de ahí, como esta danza es un desfile, se le dice el paseo de los pasteles. Y después fue tanto que esto se empezó en un género teatral y lo usaba este género del minstrel. Y bueno, y después se dio vuelta la tortilla. Después eran los blancos que se disfrazaban de los negros y hacían toda esta mímica. Entonces el K-Walk también es uno de los bailes de inicio de la danza jazz. No, voy a dejarme. Ahí sí. Bueno, después ya en los años 20, ya después de la Primera Guerra Mundial, aún así en la Primera Guerra Mundial del año 1914 al año 1918, igual la danza jazz se empezó a exportar, empezó a tener como ya influencia en Europa, pero nace como tal en los años 20, ya junto con el ritmo del swing. Ustedes lo que vieron antes era un ritmo del ragtime y este ritmo ahora que ya empieza a tomarse como danza jazz es el swing. De hecho se dice que una danza jazz propiamente tal tiene que tener un componente rítmico del swing, es decir, la síncopa, movimientos también asincopados, que sean fuertes y fuerte trabajo en los pies. Así que la danza jazz nace, crece y se exporta al mundo desde Estados Unidos. Y acá, en los años 30, ya empiezan a surgir las primeras compañías de Broadway, las primeras compañías de comida musical, y una de esas fue el Shuffle Alone, que curiosamente está conformada en su mayoría por mujeres. Y bueno, acá dejo a mi estimada Andrea para que nos comente acerca de una gran referente de la danza jazz. Gracias, Linda. Bueno, aquí es muy interesante todo lo que va pasando en este periodo, que va como explicando por qué razón se consolida el jazz dance durante este periodo. Entonces, Linda también referenció lo de la Guerra Mundial. Había como toda una efervescencia después. Cosas lindas que pasaban en ese periodo, todo el mundo sabía bailar, habían salones de baile, estaban todas estas big bands, y también comenzaron a salir muchos estilos como nombró ella, el ragtime, también por ahí apareció el charleston, por los años 30 también apareció el jive. Y todos estos bailes tienen una rajin común que tiene que ver con mucho trabajo de pies y hops o saltos. Y entonces, de hecho, este cakewalk es como que están entre que están haciendo estos movimientos con la espalda hacia atrás y también están haciendo como estos pequeños saltos. Eso se como que impregnó todos los bailes que nacieron después. Luego, en este periodo, entre los años 30 y 90, aparecen bailarines, maestros y coreorastos destacados que el aporte que hicieron fue que con su sello personal profesionalizaron el jazz y lo pensaron como a codificar para poder enseñarlo y llegar a más personas. Entonces, de estos maestros, quisimos destacar a Catherine Dunham del año 30. Lo interesante de ella es que fue bailarina pero estudió antropología. Entonces pasa algo muy interesante que ella como que pensaba que para poder entender la danza había que como interiorizarse y vivirla. Ese era como su motivo. Entonces, durante su educación se interesó por las danzas caribeñas y ella decide viajar e ir a aprender en este modelo como de observador participante. Entonces fue tanto su involucración con estos estudios que incluso se inició en el vudú. Y por ahí como que sus maestros medios como que le llamaron la atención porque era como pon un poco de freno porque te estás como comprometiendo demasiado con el estudio. Pero lo interesante de eso es que ella hizo todo un aporte después en el futuro ya que todo lo que aprendió ahí más todo lo que mezcló con sus estudios de las danzas afroamericanas también que tenían una raíz en común. Todo lo que preparó o presentó con sus compañías de danza su principal como objetivo era culturizar al público. Entonces, más allá como de una labor estética ella lo que le interesaba era como el mensaje atrás de sus obras y que el público se culturizará. Lo cual creó un choque ya que también tuvo muchos problemas de racismo y por ahí me parece que ella era como una mujer muy fuerte porque por ahí sale que en una de las presentaciones claro, tuvo estos problemas de racismo y ella como que detuvo la obra y dijo ¿saben qué? Si no se genera respeto en nuestro trabajo nosotros no vamos a hacer más presentaciones. Y fue bien duro también porque esto mismo tuvo consecuencias no solo arriba del escenario sino que por ejemplo tuvieron problemas para encontrar alojamientos se les negaban lanzar restaurantes también se les negó por ejemplo espacios para poder ensayar entonces igual fue como bien complicado pero lo bueno es que todo ese proceso también ayudó a que ella pudiera codificar de cierta forma su estilo particular de danza que en el futuro se entiende como danza jazz como de las vernáculas con su estilo personal. Vamos a mostrar un video a continuación como para que veamos el trabajo de esta bailarina que ella también a modo personal tampoco se consideraba una artista del jazz que también es interesante esa mirada desde ella. Otro elemento destacable de ella también es que rescató como el vocabulario original de las danzas caribeñas entonces también ahí hubo como una relación entre lo que ella desarrolló en su baile más elementos originales de estas danzas. ¿Falló el video? Sí, dame... Yo se lo cuento mientras tanto. No, aquí está, aquí está, aquí está. Estamos con unos temas técnicos de Canva así que perdón. Ahí sí. ¿Se ve bien ahí o no? Sí. Sí, se ve en la pantalla. El ritmo de la música de los indies creole es escuchado en England por la primera vez desde 1948 cuando la compañía de Danza de la compañía de Danza se presenta un balé. Básicamente de las danzas de Martinique de Danza se contiene de la tragedia invadida una noche de gaietía y de la maldita de los zombies usó para apartar de su amor La Luz played by Catherine Dunham Bueno, ahí pueden ver también la diferencia de estas danzas por ejemplo el vudú trata de como este trance y de estos sacrificios para poder comunicarse con los espíritus entonces como muchos de los elementos interpretativos tienen que ver como con eso También dentro de la codificación que hizo para poder enseñar ella destaca elementos como la disociación la polirritmia el torso fluido y el uso de la peli que también es un elemento que se mantiene en el tiempo Ahí se puede ver la disociación del trabajo de hombros Esta especie como de conexión al cielo y como esta sensación también como de trance porque si bien están todos bailando en el mismo espacio es como que cada uno está en su en su propio como espacio y tiempo También está como bien teatral ¿no es esto? Sí de todas maneras Bueno es que también en todas estas danzas al principio destaca mucho la espontaneidad y el tema de lo o sea si bien es una compañía que obviamente hay un trabajo preparado hay un tema de improvisación también importante o sea yo me imagino que igual acá hay como una especie como de organización pero que tienen que tener elementos libres donde haya un poco de improvisación Bueno y también está el tema del relato de contar una historia a través del montaje o la presentación Nos faltó la música de fondo para acompañar Bueno después de ese periodo ya habíamos adelantado un poco entre los años 20 y 30 también nace el charleston que también se considera como una de las primeras danzas en ocupar elementos de disociación en el cuerpo yo me imagino que bueno la mayoría de tener algunos referentes del charleston en un baile que se bailaba siempre con las rodillas flexionadas trabajaban harto los kicks cruce de piernas también estaba este elemento como del hop o el salto o los saltos pequeños también el cakewalk avanzó llegó a Broadway o sea no se mantuvo solamente como en este espacio tradicional sino que también se difundió también aparece el lindy hop que es otro de estos estilos de bailes que tienen este elemento de salto y mucho trabajo de pies y mucha tensión como desde el trabajo del tren inferior como de la cintura hacia abajo más que tanto brazo harto trabajo de pie tienen estos bailes y bueno también se realizan en pareja y creo que el charleston es uno de los únicos o particulares que también hacían trabajo individual siguiente luego dentro de este periodo tenemos otro coreógrafo que queremos destacar que es Jack Cole él es considerado el padre del jazz teatral se destacó como coreógrafo musicales de Broadway en películas en televisión lo cual también ayudó a que el jazz se difundiera y no se quedara solamente en un espacio donde los asistentes de ese lugar pudieran verlo sino que se podía masificar y también se destaca mucho su trabajo en clubes nocturnos o sea tenía como mucha conexión con eso que hago un poco el nexo con los coreógrafos actuales que son que trabajan en el área del espectáculo también trabajan mucho como en la preparación de espectáculos para clubes nocturnos se dice que tuvo una formación muy rígida en su infancia desde la formación católica y militar lo cual como que un poco afectó a su creación artística y se dice que él era como una persona como muy rígida y como buscando siempre mucho la perfección y como muy duro de carácter como también como que no se conectaba con la gente de manera tan emocional era como una persona bien distante ¿sí? aquí vamos a mostrar un otro trabajo de él este lindo hay que adelantarlo un poco porque al principio aparece Rita Hayworth y mucho más adelante aparece él bailando dentro de los estilos que trabajó trabajó con elementos del clásico del moderno y también tuvo influencias de danzas indias ¿sí? trabajó en una compañía de Ruth San Dennis y en ella aprendió algunos elementos de estas danzas indias también es bueno comentar que había en este tiempo fue como la época dorada de Hollywood de los musicales ahí se presentaba Rita Hayworth que eran como las grandes bailarinas de esa época Cichariz bueno Gwen Vernon también estuvo de ahí entonces realmente él marcó una etapa muy importante en Hollywood sobre todo en la en el tipo de coreografías en que se luciera también los bailarines el aspecto de la escenografía también que era bien importante bailar con la escenografía entonces hizo toda como una como decía Andrea como que codificó un poco el baile del jazz también como para adaptarlo al cine hollywoodense y ahí aparecen también otros aspectos importantes porque él como que no solamente trabajaba el tema de la escenografía sino que también como que dirigía el aspecto de la interpretación entonces ahí también aparece otro fenómeno interesante que él trabajó y fue el coreógrafo de Marilyn Monroe seguramente muchos conocen el montaje de Diamonds Are the Girl Best Friends que apareció en Moulin Rouge que lo hacía Nicole Kisman bueno Marilyn Monroe hizo el número original de esa coreografía entonces dicen que muchos de los aspectos sensuales de Marilyn Monroe en realidad fueron dirigidos por este coreógrafo entonces él no solamente se preocupaba como del movimiento sino que también de elementos interpretativos y por eso también se dice que es el padre del jazz teatral porque tiene que ver con eso lo otro interesante es que como en todo ese como training podríamos decir de preparar a bailarines para espectáculos televisivos o de Broadway él en ese periodo es donde también él empezó a codificar y a estructurar su sistema de enseñanza así como bajo el mismo proceso de estar trabajando y preparando gente para trabajar y lo último es que claro como él también estaba trabajando en televisión él como que una vez que montaba el espectáculo no se quedaba como con los bailarines sino que él también trabajaba con los camarógrafos entonces eso también es interesante porque es muy distinta la visión de un camarógrafo que entiende sobre danza o movimiento o también por ejemplo un fotógrafo a uno que no lo entiende entonces él también se preocupaba de trabajar con estas personas para que el trabajo final fuera mucho mejor eso es súper importante destacar Andrea porque la parte de filmación de la danza la fotografía no todos los fotógrafos ni todos los cineastas saben acerca de eso entonces es como bien bien interesante ese punto súper súper interesante se nota mucho la diferencia cuando hay una persona que sabe atrás de cámara y una que no claro sí y bueno y ahí junto con lo que tú mencionas Andrea pasamos a hablar de dos grandes directores directores y coreógrafos de la danza jazz y uno de ellos fue Michael Bennett que fue el que creó el musical Chorus Line que me imagino que varios de aquí lo deben haber escuchado bueno Chorus Line fue un musical excelente del año 1975 en donde se presentó en Broadway ganó ganó como ocho premios Tony que son premios propios de Broadway de Comedia Musical y de Teatro Jazz y se presentó durante más de 15 años entonces es una obra famosísima y ya después en el año 80 en el año 1981 aproximadamente se hizo la película pero ya estaba el musical hace mucho tiempo ya en presentación y es otro gran referente de la danza jazz puesto que así como Jack Cole codificó ¿no es cierto? la danza jazz en un sistema de enseñanza Bob Fossey también lo hizo y más que todo fue una tremenda influencia para muchos artistas que más adelante lo veremos para muchos artistas como Michael Jackson como Gwen Vernon también que Gwen Vernon fue su esposa pero fue una tremenda bailarina de jazz y de ballet clásico también entonces Bob Fossey creó una serie de musicales entre esos Sweet Charity creó también Alda Jazz que es una de sus obras más importantes que de hecho esa película es como una autorreferencia o sea es como una autorreferencia autobiografía autobiografía y bueno y presentó también Cabaret con Liza Minnelli entonces él codificó estos movimientos que eran como más simples donde se movía la mano donde estaban así como sale la pose ahí en la fotografía que eran movimientos simples que se utilizaban también para poder hacer comedia musical para poder cantar y bailar al mismo tiempo poder mantener también la respiración a tiempo para poder alcanzar a hacer todo y bueno él codificó este sistema y acá se habla también que hay una degradación de los bailes suciedad ya en estos años porque ya la danza jazz empieza a ser más bien individual que tan grupal como era en su máximo apogeo entre el año 1920 al año 1940 que la danza jazz era una danza social que era una danza donde se improvisaba donde se podía bailar en club donde no era tan necesario tener una coreografía previamente hecha para bailarlo entonces aquí también se habla de que el ritmo del swing es decir esta música sincopada ya sincopada no estaba ya tan presente ahora en la danza jazz sino que más bien la música disco que tiene más bien tiempos más básicos y los están desde movimiento como mencioné anteriormente eran más bien individuales ya no se necesitaba una pareja como por ejemplo en el cakewalk que paseaban con una pareja en el charleston que también la pareja baile era sumamente importante entonces aquí ya se empieza a ver como una como una ya un rompimiento en sí de la danza jazz como la danza vernácula jazz que es lo que llamamos sino que ya aquí se empieza como la danza jazz empieza a ser influenciada por otros estilos como el ballet y también la danza contemporánea la danza moderna bueno aquí está Gwen Bernard de quien yo hablaba y ella como esposa de Vodfosi también ella aparte de hacer sus musicales por sí sola y participar como actriz y bailarina ella también participaba en las películas de Vodfosi bueno y aquí está Vodfosi como lo pueden ver él dice en las malas lenguas que no era un gran bailarín que no tenía ahí como tantas elasticidad o tantas tantas condiciones pero era un coreógrafo brillante era una persona que realmente alimentó un género en la danza jazz este estilo de danza teatral o de comedia musical él realmente hizo un aporte pero importantísimo en la historia del jazz y bueno qué mejor que explicarlo verlos bailar junto a Gwen Bernard así que se los vamos a presentar ahora me han sido un minutito porque estamos con temas técnicos de Zoom así que ahí mientras tanto podríamos decir que también Vodfosi es como un ícono de la danza jazz tiene como muchos elementos que hasta el día de hoy se mantienen dentro de las coreografías todas estas cosas como de solo mover los dedos a veces que parece un movimiento simple pero él en sus coreografías era como un elemento muy espectacular entonces también teníamos ahí la conversación con Linda que hoy en día es como que se busca mucho el virtuosismo en el bailarín y antes como que la cosa era más simple era simplemente que esto calzara con algún sonido de la música y ya era una cosa de otro mundo era más rítmico y pareciera ser que ahora estas influencias o el jazz que está más bien influenciado toma más elementos gimnásticos virtuosos y por ahí se pierde un poco la esencia del jazz entonces como decía Andrea estos movimientos que hacía Vodfosi eran sumamente simples pero eran visualmente muy impactantes y sobre todo cuando hacía la danza del grupal que es lo que rescata la danza jazz así que bueno aquí los vamos a ver con Wemberton y bueno acá como pueden ver hay movimientos de caderas eso es muy propio de las danzas africanas de hecho las danzas africanas son movimientos animales eso muchas veces le decía a la cadera de la canción el hecho de ocupar la voz y de cantar a la vez cuando se asignó y también un poco de la danza jazz bueno y también utilizar elementos eso también era muy propiedad también de las americanas de las danza las americanas utilizaban los parámetros las danza la danza la danza que es muy muy importante el son también y dicen otros los estos son también Acá vamos a reproducir otro video cortito de cabaret que refleja lo que les estábamos comentando con Andrea, de estos movimientos que son sencillos, pero que son muy impactantes de ver y muy enriquecedores para la danza. Bueno, cabaret es una de las obras más importantes del pos y con el director. Vamos a adelantarlo un poquito para que se vea la danza. Acá, como pueden ver, estos movimientos simples de los pies, los dedos, todo estaba conectado con la música y eso es lo que dejó Posi, o sea, esa diferencia es muy importante en la danza. Y esto de hacer musicales o bailar en turno, que también es muy interesante en la danza. Y otro elemento característico también es la cadera hacia adelante y la tasa hacia atrás, que lo nombraron antes, pero también es como un sello de este coreografía. Bueno, acá, como les comentaba anteriormente, y hablábamos con Andrea, Corus Line, o sea, era importante destacarlo, este coreógrafo Michael Bennett, que coreografió completamente Corus Line. Yo los invito a verlo, porque de verdad que es una obra muy, muy buena. Y bueno, y también comentábamos con Andrea que de aquí ya, desde el año 80, ya se empieza como a, como la danza ya se hace un poco más masiva, gracias a estas películas. De hecho, la película del año 80, que refleja toda la obra de Corus Line, ya empieza a ser más simple para las personas bailar jazz. Entonces, se empieza como a masificar, empieza a ser un poquito más comercial, pero a la vez también pierde la riqueza cultural que tenía entre el año 1920 y 1940. Entonces, los pasos ya no son tan asincopados, los pasos ya son así como, como más sencillos, a tiempos más básicos, a ocho tiempos. Y bueno, acá les queremos mostrar con Andrea una secuencia de baile de Vod Fossi, que creo que es súper importante mostrarla, puesto que acá se nota la clara influencia que tuvo Michael Jackson para hacer sus coreografías. Buenas tardes. Buenas tardes. Me estás hablando en la cola. Eres un bicho muy raro, solo tienes cola. ¿Dónde está el resto de tu cuerpo? No soy un bicho. Entonces, ¿qué eres? ¿Qué soy? Soy una serpiente. Encantado de conocerte. Ya puedes estarlo. Eres delgada y estás muy fría. Gracias, es cosa de familia. ¿Podrías decirme en qué lugar estoy? Sí, en una soleada, solitaria y calurosa región llamada Sahara. ¿Este planeta se llama Sahara? No, 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 no. Este súper caldado sitio de suave arena se llama Sahara y toda la apestosa y estúpida esfera se llama Tierra. Ah, menos mal. Creí que me... O podrían ser... De esta película y esta película tuvo un impacto muy importante en estas más adelante. Vamos a adelantar un poquito como para que se pueda anotar. Parece un ser sensato y sensible. ¿Por qué has descendido a este asqueroso y cenagoso país? Ya ves de aquí, está uno de los movimientos típicos de Fosse. Eso es la cadera adelante y la ondulación de brazos atrás. Es como su sello. De hecho, en la obra Alta Jazz, ese movimiento lo hace siempre. Esa obra... La verdad es que estábamos con la idea de sus movimientos también de influencia en el cuerpo, como mover la cabeza y la parte. Están pidiendo el link para poder verlo después, para que lo coloquemos en el chat. Pero como se pueden ver, ya ahí se ven los de las comunicaciones de Michael Jackson. La postura, sí. Bueno, ahí también se ve el tema de que trabajan con el peso abajo y usan mucha fricción de rodillas. A diferencia de una danza clásica que busca como gente estupizar el cuerpo y trabajar en su estación, acá se trabaja mucho con el pie y el peso de la cadera al piso. Esto es súper importante, Andrea, lo que dices, porque la danza yace es súper terrenal. Es bien terrenal, es bien a pie. Y un clásico es como arriba. Justamente. Y estar todo el tiempo en suspensión. Y esos otros elementos de disociación que tienen que ver con mover solo una parte del cuerpo y no mover el cuerpo. Como pausa y solo una cabeza. Pausa, 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 pausa. Bueno, la referencia que hicimos recién de que había una disociación de cuerpo donde a veces solamente hacían un movimiento con un hombro o una cabeza, también tiene estrecha relación con la evolución de la música jazz, que también tiene estrecha relación con la música jazz, que también tiene todos estos elementos de improvisación, de síncopa, que por ahí también sugieren los movimientos que los bailarines tienen que hacer. Por eso también es como, claro, si están moviendo, realmente queda una pausa y son un platillo, entonces lo marcan con alguna parte del cuerpo. Con la evolución de la música, entra la música disco, tenemos acá el rock punk, lo que es ya la música más pop. Como dijo también Linda anteriormente, es como que estos elementos de síncopa ya comienzan a desaparecer. Y también está el otro factor de que ya la música prácticamente ya no se tocaba en vivo, se empezaban a tocar con grabaciones. Entonces obviamente también la esencia del baile se empieza como a desvirtuar, porque no es lo mismo bailar con los músicos en vivo, donde hay otra sensación, con música grabada. Entonces ya en estos últimos años en el fondo aparecen otros bailes y se mantiene como en la raíz del jazz, porque si bien, claro, quizás la síncopa desaparece como en la producción musical, igual se mantiene en las coreografías y en el cuerpo. Entonces se marca como una síncopa visual que no necesariamente tenga que estar manifestada en la música. Lo más fácil de entender, porque hay distintos tipos de síncopas, son los contratiempos, que se usan mucho también en el hip hop, que aparecen mucho más adelante, que son los 1, 2, 3, 4, que tienen mucho que ver con las danzas urbanas actuales. Se usa mucho ese tipo de síncopa que no necesariamente está manifestada en la música. Bueno, en estos años también mueren estos dos grandes coreógrafos, maestros e intérpretes, fue Siberia, lamentablemente. Y también tenemos la influencia de otras películas como Flashdance, que yo espero, me imagino que todo el mundo la debe conocer o debe tener alguna referencia a esta película, donde también ya empiezan a aparecer más elementos de las danzas urbanas. Entonces ya no se mantiene como este jazz puro original, con el que comenzamos hace 50, 80 años atrás. Bueno, ahí dice, esta fue la peor época del jazz, pensando como desde lo purista. Sí, también no es que es como que, bueno, depende desde dónde lo mire. Es como, claro, para los más puristas, como no, se desvirtuó, se decía también que eso ya no era jazz. Pero no tiene que ver con eso, simplemente tiene que ver con que evolucionó y se cambiaron algunos elementos. Y bueno, por ahí cada uno después decide por qué línea trabajar, que es lo lindo que tiene el jazz también. También, independiente de que trabajemos una misma técnica, tiene mucho que ver con el sello personal de cada profesor. Entonces también por ahí toma distintos caminos. ¿Algo dejas decir, Linda? Perdón. No, no, disculpa. No, solamente agregar a lo que comentas, que es súper importante, porque la danza jazz va cambiando con el tiempo. No es así, por eso que se habla de vernácula, porque se mantiene en relación a una época de tiempo. Entonces puede ir tomándole eventos de otras danzas, puede ir cambiando. Y como dice Andrea, cada coreógrafo, cada profesor también le va dando su propio estilo, su propia forma de trabajarlo. Entonces, por eso que se habla también que es un estilo, no una técnica en sí, porque no hay movimientos, así como secuencias que estén codificadas y que como en otras técnicas, como en Martha Graham o por ejemplo en el ballet clásico, que hay una secuencia que están marcadas, ¿no es cierto? Y que pueden ir variando un poquito, pero siempre se hace, por ejemplo la barra, siempre va a empezar con Demi Plie en el ballet clásico, ¿ya? Pero no, no, no hacía jazz. Va cambiando y como decía Andrea, es en relación también mucho al profesor y al coreógrafo. Y bueno, también que la danza clásica tampoco nos permite mucha libertad. O sea, dentro de la técnica, sea un bailarín de aquí, de Rusia, de Argentina, uno no va a decir como, ay mira, son distintos. A diferencia del jazz, que es como que realmente es el sello personal de cada intérprete. ¿Sí? Ya en los años 90, bueno, aparece el hip hop, el break dance, otros tipos de bailes que también ocupan la síncopa, pero ya como que se empiezan a distanciar un poco del jazz. Ya que, bueno, como todo el mundo debe saber, el hip hop ya se considera como una cultura porque tienen su propio vocabulario, su propio tipo de vestimenta, sus propias líneas de movimiento, baile. Entonces por aquí ya como que se empieza un poco a separar la línea desde el jazz y estas danzas urbanas. También otro hito importante en este periodo es el canal de música MTV, que masificó también como la música y los cantantes, pero también tuvieron como la necesidad de que la música estuviera acompañada por bailarines. Lo cual también abrió una puerta para que los bailarines de espectáculo o de la danza jazz tuvieran como más oportunidades de trabajo y se visualizaron. No sé si quieres agregar algo en este periodo, Linda. Sí, mira, acá en el, ay que no puedo minimizar esto, ahí sí. Acá, bueno, en el periodo que comentaste tú, claro, acá en el hip hop en sí, como también nace desde esta danza vernácula del jazz, no necesita en sí el hip hop una formación previa o quizás no toma elementos de otras danzas como por ejemplo del ballet y sí así en el jazz, por ejemplo, que hay distintos estilos como el lirical jazz que después los vamos a ver o estilos de comedia musical o teatro musical de Broadway que sí necesitan algunos elementos del ballet, pero en el caso del hip hop es una danza que tú puedes llegar y aprenderla. No es necesario tener un entrenamiento previo de otra técnica. Ya el hip hop en sí tiene un, tienen sus elementos, ¿no es cierto? Pero no es algo que tengan que aprender de otra técnica, como mencioné anteriormente, sino que lo pueden aprender directamente. Y por eso que se habla que también son primos cercanos, porque vienen desde esta misma raíz africana y desde, vienen también desde las danzas afroamericanas vernáculas. Así que eso, y de aquí el hip hop también empieza a tomar estos matices comerciales, que por eso que el canal de MTV toma esta, esta idea de promocionar la música popular con videoclips y con bailarines que por lo general en hip hop, yo creo que todos hemos visto bailarines, por ejemplo, de los conciertos de Madonna o los videoclips de Madonna, que utilizan bailarines de breakdance o de hip hop o de street jazz, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de Michael Jackson, que él baila un street jazz también. Eso es una... Linda, aquí hay otro elemento importante que hay que destacar con el hip hop, que no lo habíamos comentado, pero puedes volver a la foto anterior. A mí lo que me pasa como con la historia del jazz es que como que hace esto, como que avanza y después regresa. Salta de nuevo y nuevamente toma elementos de sus raíces. Entonces, si bien este periodo antes del 90 es como que se pierde un poco la esencia del jazz, igual el hip hop toma, el jazz tradicional, digamos, el vernacular, toma elementos que recupera como esto de trabajar en círculo, que era como lo que se hacía al principio. Como se fijan acá, se hablaba de que en un principio también se hacían como batallas, pero batallas amistosas, donde cada uno era como que hacía su propuesta de paso, su improvisación, y después uno lo trataba de imitar o mejorarla. Entonces, el hip hop como que toma esos elementos y los aplica en su cultura. Entonces, se hacen estas batallas donde cada uno va mostrando su paso y se recupera esto de la circularidad de los bailarines. Sí, oye, justamente, y además que hacen este gesto en tu cara. Eso, en tu cara. Eso también es muy de las danzas afroamericanas y el elemento de la improvisación, donde llegan y le ponen una música y acá el bailarín de hip hop tiene que improvisar. Eso también es muy de las danzas vernáculas afroamericanas. Linda, también Gloria nos está avisando que vamos a cumplir una hora. Nos vamos a apurar, nos vamos a apurar. No, parece que nos apasiona mucho el tema. Es que daba para hablar mucho en realidad. Tuvimos que super resumir todo. Bueno, acá ya se empieza a codificar la danza con estos coreógrafos y educadores de la danza, como por ejemplo Luigi, que ya empieza a tomar elementos de acondicionamiento físico. En la danza jazz, elementos de también del ballet clásico para poder generar centros, diagonales, hasta inclusive barras de jazz. Y también en los elementos de la improvisación, es decir, dar espacio a la clase para la improvisación y las coreografías finales, que finalmente esa es la metodología de una clase de danza jazz. Y por mencionar algo, pero estas personas son las que ya empiezan como a codificar y generar metodologías para los estilos de la danza jazz. Y es lo que nosotros también actualmente hemos aprendido de las escuelas. Que también se ha perdido un poco este tema de los pasos más sincopados y que se rescatan solamente en pasos como pa de bure, kit, bot, chain, los estacatos, los chassés. Entonces, bueno, los saltos que ayer nos reíamos a modo de detalle con André, algunos saltos como el pistola o que son tan leve con pase en aler. Entonces esos pasos se empiezan como a codificar aquí en estas coreografías. Se estructura un poco la clase, en el fondo, ya toma como más orden. Exactamente. Bueno, acá yo creo que podríamos saltarnos este video. Yo creo que todos hemos visto coreografías de Strict Dance, pero no sé, o Andréa, ¿quieres verlo igual? No, avánzalo, lo podemos hablar. Es que esto ya tiene que ver como con lo más actual, que es So You Think You Can Dance, que en el fondo ahí ya se ve como una clara mezcla de todos los elementos de la danza jazz con las danzas actuales. Pero me imagino que todos tienen esa referencia más fresca. Claro. Bueno, acá tenemos la pregunta. Sí, bueno, primero, después de esta gran presentación, yo realmente no sabía, así que gracias, de verdad. Yo quería comentarle, después de mostrarnos lo que sería la historia de jazz, yo quisiera preguntarle, ¿qué es el jazz dance específicamente? Guau, esa es una tremenda pregunta. Vamos a remotar media hora más hablando acá. Pero lo podemos simplificar, lo podemos simplificar con todo lo que hemos visto. Ahí también Linda destacó que el jazz dance no es una técnica, sino que es un estilo de baile que toma elementos de otras danzas. Principalmente toma elementos del clásico porque es necesario tener como un lenguaje en común para poder enseñarlo, y después toma elementos de otras danzas dependiendo de como lo que se quiera enseñar o lo que se quiera plasmar a lo mejor en un trabajo final, que sería una coreografía o lo que sea. Y toma elementos de la música jazz que tienen que ver con la improvisación, la síncopa, la disociación del cuerpo, el peso al piso, mucho trabajo de plie, si quiere decir flexión de rodillas, y también como trabajo de torso. Esto sería como el resumen. Yo creo que lo mismo, comparto absolutamente lo mismo que dice Andrea, y solamente agregar que, como Andrea también comentaba anteriormente, respecto a este jazz más purista, hay muchos defensores del jazz dance que dicen que es jazz si es que toma elementos musicales y también corporales del swing. Eso, o sea, movimientos asincopados, o sea, sincopados que sean movimientos también, como comentábamos anteriormente, que tomen los elementos de improvisación, que se ve estos espacios en la danza para ellos, del torso, estos movimientos animalescos también que provienen de las danzas afroamericanas. Entonces, en sí, el jazz dance, como es, tendría que tener elementos, como digo, en una clase que se puedan trabajar, como mencionaba Andrea, como elementos de ballet clásico para poder tener una metodología de trabajo en donde podamos tener una preparación física previa a bailar que se da a este espacio de acondicionamiento al inicio de la clase, de elongaciones, ¿no es cierto?, después trabajos de barra o de centro, de jazz, y también diagonales, y súper importante, el trabajo de la izquierda y de la derecha a la izquierda, hacer los trabajos de la derecha y de la izquierda, que ahí mis alumnas se van a acordar de eso, porque siempre es sumamente importante la memoria coreográfica en el jazz. Y como también bien lo sabe Andrea, en espectáculos, el bailarín tiene que tener una memoria coreográfica muy importante, porque tiene que preparar coreografías muchas veces de un día para otro, o en el momento, y eso también te lo entrega el jazz y este trabajo de la derecha y la izquierda que se hace hacer todos los movimientos, tanto a la derecha como a la izquierda, para que se entienda mejor, y hacer finalmente esta coreografía final que es como el remate de la clase de danza jazz, que casi siempre es así. Y nos faltó un elemento, que es el diferenciador, que es que se trabaja con las piernas en paralelo y no en posición andeor como el clásico, eso es lo más importante también del jazz, y eso es lo que hace la diferencia con esa danza y con otras, que trabaja el tema de la posición en paralelo o la sexta posición que sería en este caso, son las piernas. Claro, porque en la danza clásica trabajamos todo en deors, que significa hacia afuera, y en el jazz es paralelo o también se le dice ande dan, que es hacia adentro, que también se le llama asiento, se puede hacer sexta posición, los pies juntos, o paralelo, que está distanciado a las cabezas femorales. Sí, porque se va a hacer así como bien técnica, porque no es más afuera ni adentro, sino que a la distancia de tus caderas. Y eso, a ver, ¿qué otra pregunta? Porque estamos corriendo ya, Gloria, nos vamos a pinchar ahí. Perdón, Gloria. Bueno, de acuerdo a sus experiencias, yo quisiera saber, ¿a cuáles bailarinos chilenos ustedes quisieran destacar? Gran pregunta. ¿Quién va primero? Yo me gustaría mucho que Gloria compartiera directamente el video de un gran bailarín chileno, que es Jorge Carreño. Él fue primer bailarín del Ballet Nacional de Chile. Él también fue bailarín en el Ballet Nacional de Paraguay. Y acá lo vamos a ver bailando jazz, porque él baila muchos estilos, no solamente contemporáneo y clásico, porque él también asistió al Ballet de Cámara del Teatro Municipal de Santiago. Pero él baila muchísimos estilos y entre eso el jazz. Entonces, no sé si Gloria, si no se escucha. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, se ve. Claro. Bueno, yo quiero destacar que él es una persona pero sumamente humilde, buena persona. Es el máximo. Sí, yo lo conozco, he tenido la oportunidad y el privilegio de compartir con él en algunas oportunidades. Lo he visto en el Ballet Nacional y en sus presentaciones. Acá él está en el grupo Caras, que lo dirigía en ese entonces Fernando Enríquez, también gran coreador de bailarín chileno. Y estos eran los temas que le hicieron que él participaba en este carrero. Ahí aparecen otros elementos que se recuperan de las piezas originales, que son los que Lick, las elevaciones, que también olvidé mencionarlas. Lick dijo también que este baile de saltos también tenía muchas tomadas y pasadas de la bailarina por arriba, por abajo. Esto también se toma como elemento en el jazz. Por el dibujito, cuando... Justamente. Así que bueno, yo quise destacar a este gran bailarín chileno, que para mí también es referente, lo que le hace muy bien a la danza nacional, sobre todo por su ejercicio, su calidad humana. Él actualmente trabaja también con personas de tercera edad, les enseña jazz, tiene un componente humano tremendo, así que todo mi cariño y mis saludos para Jorge Carreño y agradecerle también por facilitarnos este material para enriquecer nuestra presentación. Bueno, yo voy a destacar a otro bailarín que se llama Osvaldo Montiel y aquí quiero hacer como una reflexión o explicación. Acá en Chile, como desde que yo estudié, que estudié en el 2005, de hecho mi carrera se llamaba danza espectáculo, pero esa rama como que no existe en realidad como una definición propiamente tal, la danza espectáculo. La danza espectáculo finalmente engloba todo lo que el jazz dance nos dejó y todos los bailes que surgieron en ese periodo. Entonces, Osvaldo Montiel me parece que es uno de los que representa mejor digamos como la danza espectáculo y desde su aporte en el jazz. Bueno, sí, ahí pueden dejar corriendo el video quizás sin volumen para que lo vean, él es Osvaldo Montiel. Cosas destacables de él, bueno, él partió siendo un gimnasta artístico, fue parte del Comité Olímpico acá en Chile durante seis años, estudió en el Centro de Formación Técnico Valero que también fue una de las primeras academias que trabajó la danza espectáculo, o sea, teníamos el municipal, teníamos el, no sé, la danza contemporánea y el Centro de Formación Técnico Valero fue el primero en incorporar otros tipos de danza como el zapateo americano, el jazz y otros. Entonces, él se formó ahí y también fue parte del Ballet de Cámara del Teatro Municipal de Santiago durante cuatro años. Entonces, él ocupó todos esos elementos y también él codificó como su propio sistema de clases y creó el Technical Jazz, ¿sí? Ese es el nombre que él le dio a su metodología de enseñanza y su gran aporte es que influenció y ha trabajado con muchos bailarines conocidos, famosos o destacados acá en nuestro país del área del espectáculo que trabajan en televisión y en shows o conciertos. También trabajó en la televisión, también fue bailarín del Festival de Viña y fue coreografía también en los años 2015 y 2016. Sus sellos dentro de sus clases es, bueno, la velocidad, mucha destreza, hace harto trabajo de piruetas, saltos y actualmente él daba clases en el Centro de Formación Técnica Valero, hoy está con su propia, digamos, como academia y está certificando a gente en Technical Jazz, o sea, uno puede tomar la certificación en cuatro niveles, desde el preparatorio inicial hasta el profesional y después uno con ese certificado puede dar clases bajo su sistema de enseñanza, así que por eso yo quise destacar a este bailarín. También es importante destacar que él aprendió la danza jazz a través de Karen Connolly y por ahí también hablábamos con Linda que hasta lo que alcanzamos a recuperar de información creemos que Karen Connolly fue la que trajo el jazz dance a Chile, no sabemos si hay alguien previo a ella que lo haya traído a nuestro país, así que Osvaldo Montiel se formó con ella y también por ahí por el año 97 viajó a Estados Unidos y también aprendió otras técnicas allá relacionadas con el jazz dance y por esa razón él dijo quiero profesionalizar esto y por eso creó esta técnica porque como bien hablamos esto es un estilo no una técnica pero él lo codificó y lo dejó como tal. Sí, porque eso igual responde al estilo de cada coreógrafo o sea el jazz va cambiando continuamente entonces no hay algo así que esté tan fijo cada profesor le da su matiz su sello y ya está lo que indica el jazz así que súper bien Andrea disculpa con el video de me voy a adelantar un poco de tus estudiantes ¿lo puedes compartir tú directamente? porque lo estoy buscando y no lo tengo no tengo como compartir desde mi iPad ah ya a ver Gloria quizás podría de nada Pedro muchas gracias estoy contestando mientras tanto ya a ver cómo lo hacemos porque ¿quién parte? ¿quién parte? ¿compartirlo? podría partir yo por último mientras Andrea Andrea le podrías enviar el video yo lo tengo yo lo tengo yo lo voy a buscar yo lo busco o yo comparto primero ahí sí ah ya comparte tú primero sí comparte tú ah ya ok bueno nosotras también trajimos queremos compartir como la experiencia educativa de nuestros con nuestros estudiantes de nuestros respectivos talleres y a continuación les vamos a presentar videos que hemos realizado ahora en este contexto de pandemia con nuestros talleres en el caso de Andrea el taller coreográfico Jazz Fusión de USACH de la unidad de vocación artística de USACH y en mi caso taller de danza jazz contemporáneo ya así que voy a presentarlo mientras buscamos ahí el otro video que mil disculpas por los temas técnicos igual es muy importante destacar que nuestros talleres que realizamos con Andrea son estudiantes universitarios que ellos no estudian danza pero si son unos apasionados de la danza y tenemos clases regulares en mi caso dos veces a la semana de una hora y media y lo que más destacamos en nuestro taller es el cariño que nos tenemos todos la confianza mis estudiantes también ellas colaboran en las coreografías ya trato de que ellas siempre estén involucradas así que a continuación les voy a presentar un video de nuestro taller de danza jazz contemporáneo presentado en las muestras artísticas del galpón cultural en el primer semestre 2020 que aprovecho de mandarles un cariñoso saludo a todos mis alumnas y te mandaron corazones también ahí por por todo su entrega en la danza y todo lo bien que lo hacen que lo hacen Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Muy bueno el trabajo, Linda. Felicitaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Sobre todo porque es súper difícil enseñar en pandemia, todo lo que es técnica, hay una responsabilidad súper grande atrás del docente y se ve súper bien el resultado y claramente ha sido una experiencia muy buena para tus alumnas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y felicitarlas a ellas también por todo su tiempo que le dedican a la danza dentro de sus estudios académicos y también poder trabajar también desde la emoción, desde la técnica, amalgamar todo esto y además también ellas tienen espacio en sus bailes solistas de crear, ¿ya? Yo las apoyo, yo las ayudo, pero ellas ahí son las protagonistas de la creación y eso me encanta porque es propio del jazz esta creación, esta creatividad, así que felicitaciones para todas mis alumnas también por todo su trabajo. Ahí está el video, ahora sí. Te voy a ir explicando acá mientras tanto. Bueno, yo este fue el primer año que hice este taller de jazz, en parte porque en periodo normal yo hacía danzas de pareja, trabajaba vuelvo mi tango, y tuve que modificar mi estructura de jazz por la bandera. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien. Bueno, como les contaba, este era el primer semestre que yo impartí este taller de manera virtual, súper complicado, insisto, en enseñar técnica. Mi taller, si bien se llama Jazz Fusion, como Jazz Fusion no existe como estilo, lo que yo hago es trabajar en base a los elementos del jazz, y después, en una segunda parte, lo que hacemos es que en base a las preferencias personales de las alumnas se decide cuál es el trabajo final. Entonces en este caso para mí también fue complicado porque ellas eligieron esta canción de Imagine Dragons que no es como muy mi estilo. Yo como que soy más del área latina, bailo tango, hago ballroom que tiene que ver con el chachachala, samba. Entonces también fue un desafío poder coreografiar en base a sus gustos. Entonces en este caso lo que se hizo fue que se trabajó en base a la letra. Esta canción habla como de la superación y de los obstáculos que uno tiene en la vida y que a pesar de todos esos momentos difíciles, somos como sobrevivientes. Entonces un poco la tónica de la coreografía tiene que ver con eso y por eso también los movimientos seleccionados están en relación a la lírica de la canción. Así que ese trabajo, muy contenta también porque ahí tuve alumnas de distintos niveles, gente que tenía conocimientos como gente que partió de cero y la verdad es que al final se nivelaron. Así que súper contenta con ese trabajo. Y también destacar que ellas solo tuvieron clases una vez a la semana, lo cual también es poco entrenamiento. Este semestre ya se modificaron los horarios y que tienen dos veces a la semana. Así que ahí vamos a ver qué dificultades les colocamos a las almas. Hermoso el trabajo y se nota ahí la dedicación. Así que felicitaciones. Y es súper entrete porque se da la diferencia, por ejemplo, entre el jazz contemporáneo que es como más poético, que toma este matiz, ¿no es cierto? Y lo otro es el jazz que trabajaste tú que toma los elementos ahí como más puristas del jazz. Entonces está súper entrete, es muy buena la relación. Bueno, no sé, ya Jaira le doy la palabra. Bueno, Linda y Andrea, mi pregunta entonces con respecto al trabajo que se presentó anteriormente, ¿cuáles son las razones por las cuales ustedes decidieron impartir esta disciplina? Bueno, yo voy a hacerlo muy breve. Yo he pasado por varios estilos en mi vida del jazz y los he enseñado y los he practicado. Entre eso jazz tradicional, que es como el jazz más purista, comedia musical que aprendí en Buenos Aires, el otro género, o sea, el otro estilo jazz contemporáneo, que es el que trabajo actualmente. Y quise darle ese nombre al taller y tomar ese estilo de danza porque me gusta tener un poco de más libertad. Como ya estuve en otros estilos, ahora quería basarme más en trabajar distintas técnicas, poder hacer de repente coreografías que sean más contemporáneas, otras coreografías que sean más de jazz tradicional o coreografías que sean propias del jazz contemporáneo. Y eso es lo interesante del estilo del jazz contemporáneo que fusiona distintas técnicas que escoja el profesor a trabajar y también el profesor le da su propio sello. Entonces yo lo escogí más que todo para tener más libertad con mis alumnas y que ellas tuviesen también más aprendizaje por distintos estilos o géneros de la danza jazz. Eso básicamente. Bueno, yo en mi caso, como ya lo dije anteriormente, tuve un pie esforzado este año, en particular en todo, no solo con mi docencia en la USAT, sino que también a nivel personal. Por eso también explicar un poco como el video que mostraron al principio, mezclo técnicas porque en realidad yo vengo del área de los bailes de pareja, trabajaba tango, y lo que hice en ese montaje fue mezclar elementos del jazz con el tango. No sé qué dijo ahí la Gloria. Bueno, mi decisión personal tiene que ver con que también siempre había un interés por la coreografía, también tuve mucha influencia por los videoclips cuando era chica, entonces en este caso me gusta la danza jazz porque creo que tiene elementos que se pueden aplicar a cualquier otra danza, entonces se puede fusionar con cualquier otro estilo, y en este caso en el taller damos la libertad de que también sea con las preferencias y los gustos de los alumnos. Entonces en realidad esa es mi explicación de por qué elegí este estilo en particular. Muchas gracias Andrea y muchas gracias Linda también. Bueno, en estos momentos vamos a dar por finalizada esta actividad, sin embargo si quieren consultar por favor los invito, voy a dejar el correo electrónico para que puedan preguntar. Igual yo puedo contestar rápidamente la pregunta. Depende de tus objetivos, o sea, lamentablemente la danza igual tiene un tema con la edad y el cuerpo y las habilidades como corporales que tenemos cada uno, entonces claro, si quiero ser profesional de la danza y decido eso a los 30, a no ser que sea hombre que anatómicamente tiene el mejor cuerpo para bailar, es un poco tarde, pero si mis intereses son a nivel personal porque yo quiero desarrollar una técnica, no hay una edad específica justamente porque no tengo como las limitantes que tiene el ballet, que sí necesito tener un cierto tipo de cuerpo, que tengo que trabajar en andeor, acá hay como más facilidad por el tema de que trabajamos en paralelo. Entonces, mientras hay una constancia y una dedicación, la verdad es que cualquier danza se puede aprender, para mí en cualquier edad está la diferencia, así es que lo quiero profesionalizar. Andrea, disculpa, faltó leer la pregunta. La pregunta dice si se puede empezar a bailar a cualquier edad, si es posible empezar a bailar después de los 30 años, y si se podría llegar a bailar bien. ¿Hay un límite de edad para comenzar a bailar jazz, por ejemplo? Por eso respondí lo siguiente, porque si quiero trabajar de manera profesional, a los 30 es un poco tarde, pero con una constancia y una buena metodología de trabajo, cualquier persona puede llegar a bailar bien. Depende como de mi dedicación personal. Yo concuerdo y también quisiera agregar algo. En el caso, por ejemplo, del ballet o del jazz, la idea es que si es una persona que, por ejemplo, nunca ha bailado en su vida y va a partir a los 30, es importante que tenga por lo menos una o dos veces a la semana un trabajo de preparación física, de fortalecimiento de tobillos, de empeines y de metatarsianos de los pies. Entonces, eso también es sumamente importante, también de abdomen para mantener buen centro y poder hacer buenos giros, buenos saltos. Eso es importante. Y lo segundo, por lo menos tomar unas dos clases a la semana, ya sea de jazz, y si quieres trabajar un estilo de jazz contemporáneo, jazz lírico, por lo menos yo diría que todo bailarín, así como también los profesores, deberían tener siempre una formación continua en ballet. Eso es sumamente importante, porque también como comentaba Andrea, trabajar el enderor no es tan fácil. Entonces hay que tratar de trabajar las caderas, mantener un trabajo constante. Entonces eso es sumamente importante, la preparación física para bailar y todo. Ahora, si es una persona que, por ejemplo, ha bailado toda su vida desde chico, claro, no le va a ser tan difícil, por ejemplo, partir a los 30 ya con un rol o con un sistema de trabajo en donde se quiera profesionalizar. Ahí quizás no es tan difícil, porque ya lleva un trabajo detrás, ya hay un trabajo constante. Y ojo, para hablar de entrenamientos de profesionales, es importante destacar que por lo menos son cuatro horas diarias de entrenamiento. Por lo menos, por lo menos cuatro a seis a ocho horas diarias de entrenamiento. Entonces, cuando hablamos de un bailarín profesional, al menos en mi opinión, yo tengo en mi mente que son por lo menos cuatro horas diarias que se entrenan, por lo menos. Por lo menos de lunes a viernes. Entonces, ese training más o menos se tendría que tener para un bailarín profesional. Pero sí puedes empezar a bailar ya desde ahora. Exacto. Sí. Esa es la invitación. Esa es la invitación. Rápidamente yo quiero leer los mensajes que dejaron en el chat, porque yo creo que es importante que ustedes sepan y también sabiendo que estamos transmitiendo por Facebook. Quedo pendiente acá si ustedes compartieron el link de uno de los videos. Ya acá lo está diciendo, dice, uy, qué lindo, ¿dónde puedo verlo? Y qué bello lo que está mostrando. En el caso del profesor Jaime Ramírez, extraordinaria presentación, la felicito. Pedro Peña la primera vez se tuvo que retirar, pero dice, muchas gracias por la presentación y darnos a conocer sus experiencias e historias en la danza. Y ahí les dejan un corazón. Valentina, un corazón. Yénica, qué hermoso recuerdo. Gracias, linda. Gracias, profe. Me imagino que eso fue cuando estabas proyectando el trabajo. Y, bueno, las preguntas que ya ustedes acaban de responder. Ya que tomé un ratito el micrófono, quería aprovecharle y agradecerle a Linda, a Andrea, profesoras de USAC-ICN, también a Verónica. Un gusto verte. Muchos encuentros que hemos hecho entre Universidad Católica del Norte y USAC. Agradecerte su presencia. Así que, bueno, todas estas actividades las hemos realizado desde el lunes 26, las universidades que componemos la web integral. Así que estamos muy, muy contentos. Ha sido una semana muy poderosa. Hoy se está celebrando el Día de la Danza. Así que hoy estábamos haciendo esta actividad súper potente, comenzando con el cruce de experiencias de estas dos profesoras. En la tarde tenemos también un encuentro, pero con los directores de las agrupaciones estables de las universidades a las 19 horas. y mañana vamos a seguir con actividades y clases libres de danza. Así que les doy las gracias. Igual, Verónica, te cedo la palabra. Si quieres mandar un saludo o algo. Yo agradecerle por este momento que tuvimos, una hora y media casi, de tener distinciones. Yo, por mi profesión, para mí esto es, en realidad, un regalo. O sea, escucharla, tanto a Andrea como a Linda, de tener distinciones de lo que es la música y lo que es el baile, porque muchas películas e imágenes que, por mi edad, yo la vi cuando niña, y también sorprenderme del baile de Bob Bowes, si lo sé, ¿cómo se dice bien? Y tengo relación con, claro, con la geografía de Michael Jackson. Uno hace al tiro el paralel. Cosas de cultura, vamos a decir, cultura pop, lo voy a llamar ahora. Pero agradecerle a ambas. En realidad, el regalo que nos dieron fue fabuloso. Y también a Linda y a Gloria por la gestión de esta semana de la cultura y de la danza, que fue para mí también muy importante. Y todo el esfuerzo de poder hacer actividades online, que tenemos que ir lomatizando por otras cosas de la vida. Así que muchas gracias. Y todo lo que estuvo presente en esta actividad. Un abrazo. Un placer. Un placer. No, un placer. Claro. Con mucho esfuerzo, algo de esta magia de lo que es bailar, yo creo que se logró plasmar en esta virtualidad, con estas potentes profesoras que tenemos, ¿verdad? En UCL, Linda, y Andrea en Lausat. Deseo la palabra a Yajaira para que dé por finalizar esta actividad. Ay, yo quiero hacer un agradecimiento también. Ay, pero disculpe, profesora. Ya. De todas maneras. Primero que todo, feliz día de la danza, porque no lo dijimos hoy. Feliz día, porque por esa razón estamos hoy acá. Agradecer a Gloria, que ha sido tremenda jefa. De verdad, yo, Gloria, me saco el sombrero contigo. Te juro. Porque desde que partió la pandemia, Gloria se puso en estado de ya tenemos que sacar adelante el departamento, vamos, y todo. Esto ha sido súper motivante también para nosotros como profesores del departamento. Ha sido como, en realidad, sí, vamos. Entonces me encanta porque estamos como muy afiatados todos como grupo. Agradecer también la conexión con Linda, porque de verdad, en este periodo de pandemia es como que uno está todo el rato con la cámara, uno ya no conoce gente, no se habla con nadie, entonces ha sido súper lindo también poder conocer gente de mi área y poder conversar en un lenguaje en común que no se suele hacer, no se habla tanto de danza entre los bailarines. Así que eso ha sido súper lindo. Y también quiero agradecer que Jaime, porque también es colega de nosotros, está en todas las actividades, en todas. Así que de verdad, yo también me saco el sombrero con Jaime porque es súper apañador. Ahí ya me estoy en un lenguaje menos formal, pero Jaime ha estado en todas. Así que estoy súper, súper contenta también y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Bueno, entonces este momento vamos a dar por finalizada la actividad. Le queremos agradecer a todos. También agradecer. Ah, también. Por favor. No, agradecer también ahí a Gloria por la gestión de esto. Esto fue idea de ella. Yo estaba ahí bien tensa con la situación porque yo también trabajo en el galpón cultural y de repente también ahí como que digo, Gloria, me vas a invitar. Y todo ya. Ok. Y acepté y acepté, pero feliz de la vida porque me dio la posibilidad también de conocer a Andrea que ha sido sumamente enriquecedor nuestro cruce. Como decía Andrea, no es tan fácil hablar de danza entre bailarines y en esta oportunidad se pudo jugar y logramos esta presentación que creo que para nosotras fue sumamente enriquecedora y conocer nuestros trabajos y hacer el cruce de experiencia. Entonces fue muy, muy entretenido, muy interesante. Y también agradecer a mi jefa por los espacios, porque también ella ahí me concede todos los espacios para yo también poder participar en esto y prepararme. Así que de verdad que muchas gracias señora Verónica y también a Gloria por esta creatividad que ella tuvo de hacer este cruce, esta gestión. Así que también agradecerle muchísimo a ella y bueno, y a todos los estudiantes que participan y le dan vida a nuestros talleres. Eso yo creo que es lo más medular de esto, porque esta presentación que hicimos con Andrea la hicimos también enfocada a nuestros alumnos, que ellos también aprendieran desde la teoría de la danza jazz y no solamente la clase práctica, que es lo que nosotras hacemos en la semana. Entonces, eso más que todo, solamente agradecer a todos quienes han participado de este hermoso evento. ¿Hay alguien que quisiera dar algunas palabras? ¿Más agradecimiento? No, algún... Bueno, les agradecemos a todas y todos los que participaron en esta actividad de hoy, en este espacio cultural y bueno, también los vamos a dejar invitados para hoy jueves a las 7 de la tarde en el encuentro universitario de la celebración del Día de la Danza 2021, el que se va a transmitir por el fanpage arroba cultura UDEC en representación de los SAC, para la gente de los SAC que nos está viendo, va a participar el elenco vocacional del grupo de danza experimental como representantes. Listo, muchas gracias, nos despedimos entonces, voy a dejar de transmitir, vamos a apagar las cámaras. Gracias. 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 Gracias.